...fútbol en Esportivo Barracas, que nació en Nigeria, que tiene 26 años, es categoría 90, qué pendejo, 90. Yo jugaba al fútbol, los 90 eran nada, eran chiquititos. Y que llegó en el año 2009 a San Lorenzo Almagro. Me acuerdo un partido contra Huracán que entraste y diste un pase-gol, ¿no, Félix? Más cerca del micrófono, acomodale, Pablito, porfa, si él solamente se calienta por hablar. Nosotros somos los que tenemos que saber de Radio Holti y que sabés jugar al fútbol nada más. Entraste con Huracán en cancha de Huracán y diste el pase, ¿no? Sí, sí, a Chacutores. A Chacutores. Uy, Chacutores. Sí, a Chacutores. Mirá vos. ¿Y te volviste a Nigeria en algún momento? Va, ¿te volviste a tu país a jugar? ¿Te quedaste en Argentina del 2009 hasta hoy? ¿Cómo es un poco esa historia tuya? Bueno, yo vine acá en San Lorenzo 2009. Bueno, después de eso yo estuve jugando en Nigeria. Después fui afuera, a Portugal y a España. Después me representaste a Hausmann. No sé cómo conocí a Tinelli, a la gente también que hace los negocios. Me traje a San Lorenzo. Bueno, yo estuve en San Lorenzo, me costó bastante el tema de los idiomas y la comida, no podía comunicar con la gente. Y en San Lorenzo yo estuve seis meses. No podía, no sabe cómo es fútbol acá primero porque me costó mucho. Y adentro de cancha no podía comunicar con mi compañero, no sabía. El sol, el rebote, todo eso, me costó. Después de San Lorenzo fui a Nueva Chicago. Y Nueva Chicago también me costó bastante también el tema de mis papeles. Porque en San Lorenzo ellos me hicieron un contrato con las inmigraciones, José Mese. Después para renovar también me costó bastante. Y tuvo poco tiempo en Chicago. Y en ese momento fui a Nigeria, fue en 2010. Sí. Y volví y hasta ahora estoy hasta por ahora. ¿Qué compañeros te quedaron de amigos de esa época de San Lorenzo? ¿Tenés amigos todavía? Sí, la única persona que estaba hablando de San Lorenzo son los Pipi Romagnoli. ¿El Pipi? El Pipi. ¿Y ahora el Berni Romeo como manager del club? Hace bastante difícil yo hablar con él, pero solo a Pipi estaba hablando por ahora. Mirá vos, che, y contame un poco cómo fue venir de Nigeria a la Argentina. ¿Cómo es venir de África a Sudamérica? ¿Qué viviste? ¿Las primeras cosas? ¿Qué sentiste cuando te viniste de allá? Porque aparte viniste ¿con cuánto? ¿Con 18 años? Sí, acá me cumplí a los 19 años. La verdad, acá, fútbol acá, yo no sabía nada. Y nosotros queríamos jugar afuera, en Europa, a todos lados. Y cuando me hablaron que acá hay un equipo grande, San Lorenzo, que ellos creen que yo viaje para acá. Y yo no entiendo nada de fútbol acá, pero conocemos Maradona, porque Maradona es ídolo de Argentina. Bueno, cuando puso la mapa, cuando puso la mapa, lo vi que Argentina es otro mundo, es muy lejos. Y bueno, yo estuve hablando con mi mamá, porque yo dije, mami, mirá, acá salió otro contrato, pero es muy lejos. No sé cómo puede viajar, primero no sabe los idiomas. Ahí ella me dice, bueno, feliz. ¿Qué hablan en Nigeria? Hablamos inglés. ¿Inglés? Sí, pero tenemos muchos dialectos. Claro, me imagino, sí. Che, y viniste acá a la Argentina, ¿y cómo es que...? ¿Quién te daba bola? ¿Quién estaba con vos? ¿Quién estaba pendiente? ¿Quién era tu especie de tutor acá? Tengo un traductor llamado Maxi. ¿Pero desde ese momento hasta hoy lo sabés teniendo? No, no, solo en San Lorenzo. Él me acompaña solo en entrenamiento, después de entrenamiento yo me quedaba en mi hotel, todos los días me dan hoteles, no sale a la calle porque no sé, no puede comprar un chocolate, un caramelo, porque no sabe cómo puede pedir las cosas. Y solo me acompaña solo en entrenamiento, cuando el cholo se me da una indicación, Maxi me explica inglés. ¿El cholo habla inglés? ¿Hablabas inglés con el cholo o el cholo no habla inglés? No, no, no habla cholo, habla Nelson Vivas, pero habla muy poco inglés. Nelson Vivas que era el ayudante del campo del cholo en ese momento, que hoy dirige a Estudiantes de la Plata. Félix, y contame lo primero que te llamó la atención de Argentina, que vos me decís que es otro mundo, miraste el mapa y dijiste, ah, la mierda, mirá dónde queda esto, cómo será. ¿Qué es lo primero que dijiste? Mirá cómo viven estos tipos acá, ante alguna situación. Sí, la verdad primero, cuando lo vi por la mapa, como muy lejos, el avión, como tengo dos días de viaje, y como nosotros nunca viajamos tanto así, viajamos por el Nigeria, a España, tenemos siete horas, ahí no más. Y cuando lo vi, como yo tengo como veinte horas el avión. Pero una vez que pisaste el suelo argentino acá, llegaste, ¿qué fue lo primero que miraste y dijiste, che, nada que ver esto? Y en principio, ¿dónde vivías? Porque llegaste a dónde, a vivir a dónde. En un hotel. En un hotel. En un hotel. Y cuando fui al hotel, y mi querida tiene hotel, me sorprende la gente, la calle, porque hay distintos de otro país, y también la comida, también todo eso. ¿La comida es lo que más te llamó la atención? Sí, la comida. ¿Qué te llamó la atención de la comida? ¿Qué comen allá? Decime comidas de allá, cómo están compuestas, con qué las hacen. En un hotel con sémola, sémola con sopa, arroz con pollo, picante, y acá no come picante, acá come comida distinta, ravioli, asado, tarta de pollo, comida distinta. Ah, lo primero que te chocó culturalmente es la comida. Sí. ¿Lo que más te gusta qué es? ¿El asado o las pastas? El asado. El asado. ¿Allá comen, es habitual comer carne o poco? No, comen muy poco carne. ¿Pero por una cuestión económica o por una cuestión cultural? No, es una cosa de cultura. ¿De cultura? Sí, sí. ¿Pero qué, por venerar a la vaca o por otra cosa? No, 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 no. Por ejemplo, en mi casa, nosotros comemos todos los domingos arroz. ¿Allá en Nigeria? En Nigeria, sí, todos los domingos arroz. ¿Y por qué los domingos arroz? Porque acá ponele los asados a la noche, pizza. O los domingos a la medida, pasta. Y los domingos a la medida, pasta. ¿Por qué allá todos los...? Como nosotros festejamos los domingos como un día especial, porque vamos a la iglesia y volvés con mi familia, comemos todo el grupo. Todos los domingos arroz con pollo, arroz con carne, arroz con distintas cosas adentro. Escúchame, Félix. No quiero, quiero que ante algunas preguntas que yo te hago, no sientas que te estoy preguntando como para agredirte o para que te sientas. Te pregunto porque verdaderamente no sabemos mucho nosotros de la cultura nigeriana. Y me gustaría saber qué cosas que a nosotros acá nos sorprenden, allá son moneda corriente. No sé, cualquier tipo de situación que pase aquí en la Argentina que a nosotros nos sorprende y allá nos sorprenden. No sé, la manera en la cual nos manejamos, no sé, con el prójimo. Cosas que vos veas que acá nos sorprendemos y allá son moneda corriente y pasan frecuentemente. ¿Cómo es el tema de los robos allá? ¿Hay mucho robo? No hay mucho robo en Legeria. No hay mucho robo, pero... Bueno, Legeria es un país que vende muchas cosas raras también. ¿Qué son cosas raras? Y no sé, acá no sé si fuimos marihuana en Legeria, nosotros la gente vende para vivir y todo eso. Y mucho robo, no hay mucho robo en Legeria. ¿Armas? ¿Cómo manejan el tema de armas? ¿Hay armas en muchos lados? ¿Es accesible llegar a un arma? Acá es muy accesible llegar a un arma. Sí, en Legeria, bueno, nosotros tenemos un problema con los muslumales. Hace un montón igual. Tenemos un problema con ellos, que ellos manejan los armas, los chiquitos así en la calle, y lo manejan los armas bien. ¿Lo manejan quién? ¿Pero lo manejan los musulmanes? Lo manejan los musulmanes. ¿Qué religión sos vos? Yo sos cristiano. ¿Vos sos cristiano? Sí, sí. ¿Y cuál es la religión predominante allá? Los musulmán. ¿El musulmán? Los musulmán. ¿Vos sabés mucho de la cultura nigeriana? Es un país muy grande, tiene 100 millones de habitantes, Nigeria. Ciento... Ciento setenta y cinco millones. Corto, muy corto me quedé. Ciento setenta y cinco millones. Le pifiaste nada más que por setenta y cinco millones. Estamos hablando del país más grande de África, país muy rico, petróleo, país más rico en temas de energía de África, y nosotros los argentinos los conocemos bien de los Juegos Olímpicos del 96. ¿Se acordarán cuando nos ganan la final de los Juegos Olímpicos? Sobre la obra. Sobre la obra, claro. Un gran fútbol en ese caso, y después... No hables de fútbol, si no sabes un carajo, Mercado. ¿Cómo que no? Para hablar de Atlanta 96 hablo yo de Canu, de Finidi. Ah, lo sabía. De que tiraron el offside y se encancharon. De Ococha. De Ococha. Seis, 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 Ococha. De Taribo West. Taribo también. Un central bastante rústico, pero... Ococha jugaba bien, eh. No, no era rústico Taribo West. ¿Taribo? No, sí, sí, era así. Sí, te rampía todo. Sí, está bien, pero técnico. Técnico. Qué técnico. Cuando se dice que los negros son ingenuos, ¿qué sentís vos? Viste cuando se dice, no, les falta un poquito de viveza, son siempre como más tranquilos, como que les falta picardía. ¿Coincidís con eso? Y me parece que sí. Sí, porque bueno, por ejemplo, yo cuando vine acá, lo ve usted así, estoy un poco nervioso. Y también tengo vergüenza también. ¿Sí? Sí, porque... Es más tranquilo que nosotros cuatro, ¿sabés qué es? Nosotros somos así, los africanos somos así. Son como más, pero... Más tranquilos. Más tranquilos, como que hasta en algunas cosas pareciera como que... No te digo que el partido les importa de una manera distinta, pero es como que lo viven distinto, como más relajado. Es difícil ver un negro enojado. Sí, es muy difícil. En un partido de fútbol. Bueno, yo también a veces en el partido cuando el equipo contrario me putea mucho, cuando no puede aguantar, bueno, yo tengo que afrentarlo. Mirá, amigo, yo te respeto con todo respeto, porque ese fútbol es para tener amigos, no para putear. Y a veces cuando me enoja, me saca del partido, yo tengo como, me timbla mucho, pero tengo ganas para pegar. ¿Qué te dijeron que te sacó del partido una vez que dijiste, bueno, mirá, este me habla, me habla, me habla, todo el tiempo. Y hasta que dijiste, bueno, basta, flaco. Porque a veces me dice, negro de mierda, negro fracasada, anda a tu país la con... Sí, claro. ¿Pero eso te lo dicen de la tribuna o te lo dice un compañero? Un jugador. Va, un compañero, un colega, un rival. Un rival. ¿Para sacarte del partido te lo dice? Para sacarme, pero no solo uno. A veces cuando fui con el central me hice lo mismo, fui con medio campista de ellos, me hice lo mismo cuando fui a defender mi... Ahora, Félix, más allá de... Atendieron todo, en todos los puestos, al medio, adelante, atrás. A ver, más allá de que uno adentro de la cancha de fútbol reacciona de una manera distinta y puede decir algo que después hasta incluso se arrepiente. Porque a nosotros nos educaron de esa forma, a nosotros nos educaron que hay que ganar o ganar. Esa es la educación que nos dieron. Es una educación que nos tendríamos que replantear fuertemente, porque acá no es ganar o ganar, porque cuando vos ganás, el de enfrente perdió. Sí. O sea, esto es normal. O sea, mientras vos estás ganando, el de enfrente está perdiendo y el de enfrente vas a ser vos en algún momento el que pierda. Sí. Pero después, fuera de la cancha, yo creo que en líneas generales el argentino es un tipo solidario. Yo te pregunto si fuera de la cancha te sentiste muchas veces discriminado. No. Bueno, ahí comprueba mi teoría. Yo creo que dentro de la cancha el argentino muestra su peor faceta, no su verdadera faceta. Sí. Su peor faceta. Bueno, yo también. Cuando ellos me putean dentro de la cancha, yo sabía que a veces es calentura de partido, ¿viste? Y yo sabía que si ellos se están perdiendo, nosotros estamos ganando. Es obvio que uno está caliente. Caliente. Yo jamás, cuando estamos perdiendo, yo me caliento mucho, pero no hasta llegar a putear a la madre de otros jugadores y hablar cualquier cosa a él. Yo siempre tratar de entender cómo es calentura. Ganaste mina igual por ser negro, ¿no? ¿Qué tiene una fama que lo ganaste o no? No, no, nada. Ahora estás casado, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cuánto hace que estás casado? Como cinco años. Uy, qué difícil. ¿Te casaste con una argentina? Sí, ella de acá. Como cinco años. Habré hecho un revuelo antes de casarse, ¿no? ¿Baila bien, Roder? ¿Baila bien? No. ¿No? ¿Baila no? Más o menos. ¿Y vos cómo bailás? Más o menos. Muy mal. ¿Y de abajo bien o no? Escuchá. ¿Qué no va a bailar bien? ¿Viste cómo festeja los goles? Sí, por eso. Hace 83 piruetas. Sí, hace piruetas para todos lados. Sí, ese es mi festeco. Claro, ahí lo estamos viendo en Telemar. Ahora, ¿no te pasó nunca, Félix, de que estabas ahí en un bar, en un boliche y vos ves que las minas te vienen a buscar y te van a buscar porque sos negro? De entrada te van a buscar por eso. Como cuando me vienen a buscar a mí, me vienen a buscar porque estoy en la tele. Nadie me viene a buscar porque soy lindo. Me vienen a buscar porque soy en la tele. Después por ahí ganás, después por otras cosas. Pero de movida te van a buscar porque sos distinto, porque sos morocho, porque sos negro. ¿Y qué sentido? ¿No te da bronca decir, me venís a buscar porque seguro pensás que la tengo grande nada más, ¿no? ¿Sentiste eso alguna vez? No, no, nada, no, nada. Por nada. No, no mientas, nunca lo sentiste. No, te juro, te juro, te juro, no, por nada. ¿Nunca te fueron a buscar? No, no, nunca. ¿Nunca te dijeron, che, ustedes tienen... Esperá, a ver, esperá. ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿En dónde? Mi mujer fue un largo historia. Es un historia largo. Bueno, dale, contala. Tenemos tiempo, de las cuatro estamos. Sí, bueno, mi mujer, yo ya lo cruzé a ella varias veces, en la gancha, en el shopping. Ahí va la gancha a ver a San Lorenzo. Sí, porque la familia de ella es hincha San Lorenzo. Bueno, ya lo cruzé a ella en el abasto, en el shopping, en la calle. Y también a un cumpleaños también lo cruzé a ella varias veces. Bueno, ahí... Y ahí encaraste. Ahí la encaraste a ella. Pero ella me hizo la cosa muy difícil y ella me hizo... ¿De dónde es ella? ¿De qué barrio? Ella es de La Pampa. ¿De La Pampa? Provincia de La Pampa. Mirá vos, ¿y acá dónde vive? ¿Cómo venía acá? ¿Ella vivía en La Pampa cuando venía a ver a San Lorenzo? No, no, no. Ah, ella vivía acá. Ella vivía acá, sí. ¿A dónde? ¿En qué barrio? Cerca del Abasto. Cerca del Abasto. Cerca del Abasto. ¿Y vos dónde vivías? Yo antes vivía acá en México. México, sí. México, acá nomás. ¿En San Telmo? Sí, ahí sí es. Lindo barrio, cerca de mi casa. ¿Vos vivías en San Telmo o ella cerca del Abasto? En el Abasto, sí. ¿Y cómo? ¿Dónde se encontraban? Y nosotros siempre, bueno, con mi compañero que viene a San Lorenzo, siempre viajamos al Abasto, porque como nosotros no conocemos ningún lado acá, la única única que conocemos es el Abasto. ¿En el shopping? En el shopping. ¿Y qué se encontraban? ¿En el shopping del Abasto con tu novia? Sí. Que en ese momento era tu novia, hoy es tu mujer, la madre de tu hijo. Sí, sí, bueno. ¿Hijos o cuántos hijos tenés? Tengo dos. ¿Dos hijos? Tengo dos. Una nena, una barrio. ¿Y dónde se encontraban? ¿Qué? En el McDonald's, ponele. Sí. No, pero, bueno, en ese momento... ¿Pero por qué te la hizo difícil? Época de los Floggers. ¿Eh? Esperá, espera, la parte es ¿por qué te la hizo difícil? ¿Qué te hizo difícil? Porque, bueno, cuando nosotros ya lo conocemos, salimos a comer, a pasear, bueno, yo creo que ella sea mi novia, ella me dice que no, porque, bueno, los jugadores acá, son todos atorrantes. Sí, que el día de mañana... Ah, te empezó a decir muchas verdades, que los jugadores salen con muchas amigas. Son mujeriegos. No, sí, también, yo dice que si el día de mañana me toca volar a mi país, ella no va a ver más a mí, todo eso, yo dice, bueno... Ah, tenía miedo por eso. Todo eso, tenés miedo, bueno, yo dice, bueno, si vos me das un chance, yo te voy a mostrar cuál el corazón yo tengo para vos. ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, vamos! Bueno, bueno, con eso también... ¿Me regalaste alguna que otra camiseta de San Lorenzo, igual, o no? Sí, sí. Pero yo la regalé a ella cuando éramos novia. Ah, una vez que ya eran novios. Después no se regalaba más, claro. Ah, después... ¿Cómo ibas de San Telmo al Abasto? Tengo remix, el que me puso San Lorenzo. Ah, San Lorenzo te ponía un remix. Sí, yo tengo dos remises que me llevan a entrenamiento, tráeme la comida y me llevan al Abasto. ¿Hoy de quién es tu pase? Mi pase es mío. ¿Hoy es tuyo? Mi pase es mío, sí. Bien. Mi pase es mío, pero por ahora estoy en el Portillo Barraca. Sí. Bueno, yo te mando un beso grande a este club, porque este club me ayuda bastante y me cambió mi vida y la verdad... bueno, ahora estoy ahí en el Barraca también y que te mando un saludo grande a todos mis compañeros por el apoyo. Esportivo Barracas es el club que preside o que maneja o que es uno de los líderes... ¡Ay Dios! ¿Víctor Santamaría? Sí, Víctor Santamaría. ¿Y cómo te llevas con Víctor? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, bien, bien. ¿No le pediste el aburo en Página 12? No, no, no. En cara a sicareta. ¿Eh? En cara a sicareta. Víctor Santamaría es muy buena gente. Buen tipo, Víctor. Buen tipo. Muy buen tipo. El club también maneja las cosas bastante bien, muy bien. ¿Te garpa o te dé venguita, la verdad? No, 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 no. Te paga todo. Mirá que lo llamo ahora, Víctor. Sí, no, no. Pagale al Negrorode porque se pudre, ¿eh? No, no, la verdad, te paga todo y se cumple todo bien, el premio de todo. Bueno, más que nunca, fuera de ese, La Plata también, estamos entrenando muy bien nosotros. O sea que, Esportivo Barracas es uno de esos clubes que podríamos decir que son de excepción en el ascenso. Porque que diga un jugador, nos pagan a término, todo, en líneas generales es complicado eso. Es complicado. ¿Te quedás un ratito más, Félix? Dale. Vamos a la tanda y volvemos. Bueno. Ahí está el partido contra Huracán, mirá. Ponelo de vuelta a Telemax, así se... Buen pase al Chaco Torre. Ese es el partido contra Huracán que entraste vos, que entraste... Ahí está, ahí está, mirá, ahí está el debut de Orode. Ahí está, entra. Con la 29, ah, le dejaste la planchita ahí, ¿eh? Yo no entiendo nada. Pero no le pasé que a... Mirá, ahí encara a Orode. ¿Quién es ese defensor de Huracán? No sé, acá me falta forza porque es mi primer partido. Te falta forza. Ah, esa no es la jugada del gol. Esa es una jugada en la que vas mano a mano y te dejas caer. Ese pelota que estaba esperando para pegar palo, justo pasaba costada, sí. Estaba capa en Huracán, mirá vos. Sí. Mirá vos. Bueno, vamos a ir a la tanda, a las noticias, volvemos y le quiero preguntar un poco de política. A Orode, ¿sabés de política? Cero. ¿Cero? Cero. No, te vamos a preguntar. Una pregunta antes de ir a la tanda. Responde en serio, lo que primero es que te venga a la cabeza. Macri o Cristina? No, es muy complicado. ¿Por qué? Es una pregunta, tienes que responder. Porque el otro día, yo creo que hizo un chiste y después la gente me empezó a putear mi tuita. ¿Qué chiste hiciste? No sé qué pasó, me preguntaron por, no creo, por Macri o Cristina. Yo hice que, no sé, que Macri está manejando la cosa mal. Y ahí te putearon todo. No, es como un chiste, después uno me manda un mensaje. No, pero eso no es un chiste, tenías razón. No, yo me estoy diciendo, uno me manda un mensaje. No, 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 yo estoy diciendo que no sé si Macri está manejando la cosa mal o está haciendo la cosa bien. Uno me empezó a mandar un mensaje. Dale, Evo, cada uno a pensar lo que quiere. Me manda mil mensajes por Facebook, todo, yo está bueno. Político, yo cero, no sabe nada. Está muy bien, igual después me vas a contestar. 2322 9189, el WhatsApp de Radio Latina, transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de...